hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of tsushima estamos trabajando en lo que son las misiones míticas para tener nuevas habilidades etcétera entonces vamos a hacer lo que es la técnicamente la primera en la lista pero bueno vamos a ver qué pasa un cadáver quien mató a esta gente un guerrero temible exigió que le contara la historia del golpe celestial de shigenori al no recibir las respuestas que buscaba lo invadió la ira y los masacró que quería saber no estoy seguro mi señor cuéntame la historia debo saber que busca poco después de que se fundara tsushima una tormenta extraña y terrible azotó toda la isla ahí donde caía un rayo aparecían bestias hechas de ese mismo rayo estas criaturas violentas iban por las aldeas causando muerte y destrucción a tal velocidad que era imposible detenerlas había un solo hombre que quizá podía enfrentarse a las bestias del rayo shigenori el espadachín más rápido de tsushima shigenori nunca había perdido un duelo tras años de práctica había creado el golpe celestial un ataque más rápido que la vista shigenori atrajo a las criaturas a una playa de komatsu donde la arena las frenarían por el combate la arena se convirtió en ceniza y empalidecieron las hojas de los árboles el golpe celestial de shigenori las atravesaba tan rápido que no podían moverse cuando cayó la última bestia la tormenta se disipó y tsushima volvió a estar a salvo shigenori se retiró del mundo pocos lograron encontrarlo y sólo los más valientes y capaces fueron dignos de aprender el golpe celestial cuando se acerca una tormenta un aprendiz clava una espada en el reposo de shigenori para ahuyentar a las bestias de la naturaleza oh se ve interesante el asesino quiere aprender el golpe celestial de shigenori algo peligroso en las manos equivocadas hacia dónde fue una mujer escapó hacia un puente cercano la persiguió pagará por lo que hizo aquí el golpe celestial es el puente que mencionó el músico oigo un llanto de dónde mi señor asesinaron a tantos viste al hombre que los mató sé quién es y a su gira koga conozco ese nombre luchó en el clan yarikawa lo reconocerías nunca olvidaré esa mirada lasciva sígueme tal vez pueda seguir las huellas del otro lado del puente se fue a caballo y a su gira estaba apurado qué más sabes de ella su gira koga solo que fue sirviente del clan yarikawa hace años cuando la rebelión fue aplastada el clan se separó y despidieron a los sirvientes dicen que abandonó a tsushima pero que regresó tras el ataque no sé de dónde no importa no le perdonaré la vida por lo que hizo eso lo que hizo y es y es y el del Adelante. ¡Mongoles, escóndete! ¡Me buscaban! ¡Me buscaban! ¡Alekkolchich, Bill! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Chumas! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Ey, mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, ah! ¡Aleckol! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! Yasuhira Koga en ningún lado. Buscamos a un hombre llamado Yasuhira Koga. Acaba de irse. Estuvo en la torre de vigilancia. ¿Trabaja con los mongoles? Sí, pero anoche discutieron. Solo entendí una palabra. Shigenori. Revisaré la torre. Busca refugio antes de que lleguen los mongoles. Ok. ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Un círculo de duelo. Se lo está buscando. ¡Suscríbete al canal! Las hojas blancas. Como las que blanqueó el rayo en la historia. Los mongoles tienen otra versión de la historia de Shigenori. Quizás quería compararla con la versión del músico. Yasuhira busca a alguien que le enseñe el golpe celestial de Shigenori. Las hojas blancas. Hay árboles así, no muy lejos de aquí. Ahí es donde está. Gracias por tu ayuda. Ve a protegerte con los demás. Gracias, mi señor. Espero que castigue a ese monstruo. Por supuesto. Debo encontrar árboles de hoja blanca. Rápidamente, vamos a chicar acá. Rápidamente, vamos a chicar acá. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Rápido, Yasuhira. Seguro ya surgirá junto a Hojasaki Seguro ya Pasa, le dije todo lo que sí Están torturando a alguien ¿Quién peleará? Pasa, le dije todo lo que sí Pasa, le dije todo lo que sí Lo encontraremos ¡Pasa, le dije todo lo que sí! 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 Ya podemos hablar ¿Viste a un tal Yasuhira con estos mongoles? Quería aprender el golpe celestial de mi abuelo Y se lo llevó Tu abuelo está en peligro ¿A dónde fueron? ¿A dónde solía entrenar? Un círculo de duelo en la costa de Komatsu ¡Sálvelo! Ok Vamos a rescatar al abuelo Vamos Vamos A rescatar al abuelo Yasuhira no debe aprender el golpe celestial ¡Pasa, le dije todo lo que sí! Alguien trajo ese árbol para cruzar Y a su gira vino con mongoles ¡Vengan y peleen! Por supuesto No, ¿qué está haciendo? ¡Adiós! Debe ser el círculo de duelo de Shigenori. ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Pobre hombre, Yasuhira lo mató. Huellas recientes. Y a surgir a Koga, el carnicero de la rebelión. No has cambiado nada. Eras un niño cuando ardió Yarikawa. Soñé con cortarle la cabeza al señor Shimura durante 15 años. No tendrás oportunidad de enfrentarlo. El viejo me enseñó su ataque legendario antes de que lo matara. Te lo mostraré. No. 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 ¡Ah! Es rápido. Vasco nuevo. ¿Qué esperas, muchacho? Nada Estoy estudiando Aprendiendo ¡Ya entendí! ¡Oh! Le cayó un rayo El golpe celestial no pudo salvarte Mereces más respeto que esto Prometo usar la técnica de Shigenori Para proteger a Tsushima De cualquier amenaza Golpe celestial Ok, bueno Estuvo interesante esta historia Entonces continuamos en la siguiente entrega Me gusten, suscríbanse, etcétera, etcétera Hasta luego